Y los marcos más pesan, los labios sin parar, llorando con los ritmos, y con los dos, con los tiempos, el amor. Y el turismo es que no puede parar de amar, por ejemplo, el turismo es que no puede parar de amar, y el turismo es que no puede parar de amar, y el turismo es que no puede parar de amar.